1, 2, 3. Hola, amigo. ¿Cómo está usted? Estoy muy feliz de verlo a usted. Saluda a su vecino. Boogie para abajo. Tese un tope y dé la vuelta. Muy bien. Y quiero enseñarles una cosa que teníamos en la clase y que saben, la maestra de la otra clase de pre-k, Miss Choi, fue a la escuela y me la trajo a la casa. Porque yo estaba pensando, oh, oh, las plantas no tienen a nadie que las cuide en la clase. Están todas solitas. Y yo quiero que las plantas estén felices. Entonces, ella me hizo el favor y me trajo la planta. Se las voy a enseñar. ¿Ok? Miren, entonces, aquí está nuestra planta que tenemos en la clase. Y saben qué? Ella estaba muy triste porque no tenía agua. Entonces, no tenía mucha luz del sol. Entonces, algunas de las hojas están un poco tristes. Miren. Entonces, yo en la casa la voy a cuidar. ¿Ok, amigos? No se preocupen. Y que muy pronto ella va a estar más feliz. ¿Ok? Bueno, espero que tengan un lindo día y los veo muy pronto. Adiós. Adiós.